Música Bueno, aquí volvemos en el programa de Salud de Sociedad en Popular Televisión. Hemos agregado dos personas aquí a nuestra mesa. En primer lugar, Rosario, nos vas a... Rosario, ¿cuántos años tienes Rosario? 84. 84, y ya has estado trabajando en temas de medicina. De radiología. En radiología, ¿en dónde? En el centro de higiene, al lado del faro, que lo confunde, pero el faro es una cosa estatal y lo otro es del Estado. Ajá, o sea que en el centro de higiene... En el centro de higiene, que esto lo inauguró, le tiene de la fuente. Ajá, bueno, y aquí estamos en la residencia, Sanita, ¿qué haces tú aquí? Sí, yo aquí estoy pues que me caí con tan mala suerte que se me salió el hombro. Al salir se me cogió la espalda y como iba sola en casa no podía hacer nada, pues las Sanitas, que son de más cerca, y estaba mejor me hablaban, la verdad que es así. Ajá, ¿y ha venido alguien más de tu familia aquí? Tres más. Tres más. Sí, un cuñado que se murió a los 90 años, al poco tiempo, que está ahí la mujer, que ha venido ahora. Luego ha estado otra hermana conmigo, que ha estado aquí y ya se ha marchado, que también estaba la hija de vacaciones, y yo, o sea, hemos estado tres, tres o cuatro, tres. O sea que vais juntando generaciones. Sí, sí, sí. Bueno, reagrupamiento familiar. Bueno, o sea que habéis estado contentos para poder... Hombre, si yo no hubiera estado contenta mis hermanas o mi cuñado, pues yo no hubiera venido aquí. Me molestaba de irme fuera a la provincia, pero claro, como sitio cómodo y céntrico, es esta la que tienes a entender. O sea que estás contenta aquí. Ah, yo sí estoy contenta. Lo tengo muy cerca, lo tengo muy cómodo. Cuando he empezado a poder, porque también me he cogido las piernas, pues vamos, sé que si bajo aquí a Castelar, que baja Pilar también, pues bajamos, damos una voltina y así hacemos la vida. Pues nada, y aquí traemos también a Pilar. Pilar, tú vienes temporalmente. Yo miro. ¿Dónde vives tú habitualmente? Yo he vivido en Madrid con mi marido, mientras que le he tenido que hacer 14 años, que se ha muerto ahora el 30 de noviembre, y le he hecho mucho de menos. Luego me he... Todos los perros veníamos a Santander. Teníamos una casa de salvinero luego, que la vendí cuando se murió, y he vivido en Castelar, después de morir, en dos sitios, en el 21 y en el 1. Y ahora se ha muerto mi hija, la mayor, y me han llevado a Madrid, porque se estaba muriendo. Y en Madrid no me quiero quedar porque también un hijo mío se ha podado de mi casa y yo estoy bien cómoda. Y aquí estoy mejor que un hotel de cinco estrellas. Mejor. O sea, que vienes a estar de verano. Vengo que estar de verano o para siempre. Si no me echan a la directora, para siempre. No te echan mientras le pagues, seguro que no. Yo le pago a mi hijo Alberto, que es mi administrador, y le digo que me voy a cambiar de habitación para verano. Y dice, no, que vale tres euros más. A mí qué me importa que valga tres euros más. Cuando no tenga dinero de verdad, entonces me metes en un asilo de verdad de ancianos, donde están los viejos que no lo son. O sea, que aquí estás contenta, puedes salir, vas a la calle. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, sí. Yo voy a misa de doce, por cierto, por eso te me rigo. Voy a misa afuera todos los días, por aquí no hay misa todos los días. Y por la mañana. Y luego por la tarde pues también salgo, me voy a castelar, que es lo mío. Pero lo único que encuentro incómodo, pero es lógico y normal para la residencia, son los horarios. Para mí son muy malos, horario y media de las ocho y media. Hombre. Pero, pero, pero. No son horario de veraneanta. No, pero, yo si quiero los, o sea, si quiero vengo, si no aviso y no vengo. Pero claro, si no vengo, me voy a llevar carro. ¿Tienes así residentes como estos? Sí, sí. Muchos residentes como estos. Sí, a veces tenemos un pequeño problema con el horario de la noche. Alguno que se ha quedado a partir de las diez de la noche fuera de la casa. Hay una anécdota, un año nos llamó la policía, que había una señora timbrando en la verja. Eran las tantas, pues había ido al palacio de festivales, se le había hecho tarde y efectivamente, ahí estaba en la puerta llamando a unas horas un poco intempestivas. Pues voy por la cabeza de la señora, porque desde luego yo saldré, pero más tarde de las diez no es lógico. De todo hay, de todo hay. Y si van a un espectáculo, por ejemplo, a... Sí, sí. No, no hay ningún problema, tú avisas. Avisas, claro. Y cuando vas a venir, llamas por teléfono y te abren la puerta. O sea, que en eso no hay problema. Habitualmente, ¿quién os cuida en casa? ¿Os cuida alguien? ¿A mí? Sí. Yo voy a hacer 85 años ahí. En septiembre. 85 años, muy bien llevado. A mí no me gusta nadie. Y ahora que estoy... Pero hay alguien que esté pendiente de ti. Bueno, mi hijo era el abusador. Esa me lo tiene aquí precisamente porque no tenía nadie en casa. ¿Y quién te hace la comida? No, en casa. Ah, cuando estoy en casa yo guiso muy bien, justamente. Tú guisas. Guisaba, guisaba. Y ahora, ¿quién te lo hace? Pues en la residencia. Yo cuando estoy en Madrid, pues mi nuera. Tu nuera. O sea, que tu nuera es la que... Tiene más cara que espaldas. Pero tu nuera es la que realmente está pendiente de vosotros. No, pendiente de mí no está nadie. No. Fuera, en cuanto pueden. A ver, ¿tú vives sola? Sola. Sola, sola. Sola. Una interina. Una interina que viene y te hace las cosas durante el día. Sí, y la casa, todo. Y la casa. Yo no hago nada porque el brazo no le puedo. Ahora ya le muevo. Pero yo me vine aquí precisamente porque no podía, como vulgarmente se dice, coger un cepillo. Y me tuve que venir aquí, porque estaban mis hermanas. Entonces ellas vienen todos los días. Y las tengo las más cercas. Las dos, pero las dos están viudas. ¿Y después qué te recuperas? Pues hombre, yo pensé, si yo pensé, por venir por un mes y me llevo tres. Pues ir a su casa. Sí, de momento ir a mi casa, sí. Porque vivo en el centro, vivo en Magallanes. O sea que vienes y estás aquí un tiempo, te recuperas y vuelves a casa. Sí, sí, si tuviera que volver a casa. Pero si tuviera que volver a un sitio de estos, a un centro, yo me venía aquí. Sí, porque además hay muy buena gente. Teresa, ¿tenéis mucha gente que viene, como en el caso de Rosario, que viene porque se arrastra una pierna? Sí, sí, sí. De hecho, incluso tenemos gente que ha venido de traumatología tres veces ya. Y me río mucho porque la última señora que tuvimos, yo le dije, mire, puede venir usted sin necesidad de pasar por quirófano. Es decir, no hace falta que se opere de algo para poder venir a la residencia. Sí, sí, sí. Hay gente que repite, hay gente que, bueno, pues que su experiencia es buena y entonces, de hecho, cuando alguien viene al centro, siempre le preguntamos cómo nos ha conocido, por qué viene. Sí, porque lo ha visto en la tele, en internet y normalmente la gente te dice porque conoce a alguien que tiene aquí un familiar, una vecina que le ha dicho. Es decir, lo que más cuenta al final es el boca a oreja. Entonces, bueno, pues el ejemplo es Rosario, ¿no? Rosario ha venido porque tuvo aquí a su cuñado y entonces, bueno, pues al final de lo que tú te fías, en quién confías, es eso, en una amiga, un familiar, un conocido, alguien o un profesional sanitario. Entonces, fundamentalmente, es el boca a oreja o bien un médico, una trabajadora social, una enfermera, alguien que te dice, mire, para lo que usted necesita, donde va a estar mejor es en Sanitas. ¿A vosotros os derivan directamente del hospital a través de la seguridad social o a través de bienestar social? Bueno, yo creo que las trabajadoras sociales lo que hacen es informar de todo el abanico de recursos. Pero sí que es cierto que cuando conoces las necesidades específicas de una persona mayor, en función del perfil, de dónde viva la persona mayor, de los recursos que tenga, de una serie de variables, bueno, pues quizás un centro es más idóneo que el otro. A mí me parece que la ubicación, por ejemplo, es un punto importante. Yo creo, lo que decía Rosario, es mejor que la residencia esté en tu entorno habitual. Y luego también es cierto que depende de los servicios que tú necesites. Si es una persona muy dependiente, con muchas necesidades, muy enferma, personas que necesitan cuidados paliativos o cuidados de enfermería o vigilancia de un médico, bueno, pues lógicamente esas personas es mejor que vayan a un centro donde hay médico y enfermera. Si es una persona como doña Pilar, que está estupenda, pues posiblemente podría estar en cualquier centro. Ahora bien, cuando su situación de salud, estamos hablando de una persona frágil, con más necesidades, yo creo que hay que optar por un centro donde tengamos buenas prestaciones sanitarias. ¿Vosotros tenéis personal de enfermería a las 24 horas? Sí, sí, sí. ¿Todos los días o los días de fiesta no hay...? Sí, los días de fiesta solo descansa la directora, que está localizada por teléfono. O sea que tenéis personal de enfermería siempre, ¿tenéis un médico consultante o a su vez tendréis consultado con la seguridad social o con...? Tenemos un médico propio en la residencia que trabaja de forma coordinada con los recursos del Servicio Cántabro de Salud. Entonces trabaja con los médicos del centro de salud, trabaja con el hospital de Diencres, con Valdecilla, con Montpía, con paliativos, con domiciliaria... Digamos que nuestro médico hace un poco las funciones, para que la gente de la calle lo entienda, que puede hacer un médico del centro de salud. Es el médico... A mí me gusta mucho la palabra médico de familia. El médico de familia de toda la vida, pues es el médico de la residencia, que viene de lunes a viernes. Si pasa alguna cosa, le llamamos fuera de horario, pero si no, además tenemos los recursos del Servicio Cántabro de Salud. ¿Cómo tiene que hacer una persona que quiera o vea que tiene la necesidad por un familiar de mandarlo aquí? ¿Tiene que hacer mucho trámite? ¿Tiene mucha lista de espera? Rosario, que te conteste. Es fácil. No, no, yo no, vamos, no he tenido ningún problema. ¿Tramites? Ninguno. Vine, lo único que me pidieron la carta del banco. Y el informe médico. Y el informe médico, nada más. Porque como yo venía ya por un desplazamiento de un brazo, yo no podía defenderme en mi casa, nada. No podía hacer nada. Y para tener una chica sola en casa, pues entonces... Lo más importante, ahora Rosario comenta, la parte administrativa, esa, bueno, pues lógicamente, legalmente es muy importante que toda persona que accede al centro esté registrada correctamente. Entonces tiene que aportar sus datos administrativos. DNI, datos administrativos, tarjeta sanitaria, etc. Pero lo más importante, con lo que yo más pesada me pongo, es con el informe médico. Date cuenta que en el momento que ingresa Rosario, lo primero que hay que traer es el informe médico. La persona que te recibe es la enfermera. Desde el minuto uno, todos tenemos que saber, si Rosario se ha hecho daño en este brazo, qué podemos hacer con Rosario. Cuál es su limitación funcional, si necesita ayuda para asearse, para vestirse, si hay que darle una pastilla para el dolor. Si puede hacer rehabilitación, si no puede. Y todo eso viene recogido en el informe médico. Si en el informe médico no se debe o no se puede ingresar. Entonces también es cierto que eso ha mejorado mucho con la receta electrónica. Antes, hace 10 años, cuando venía una persona de su casa, venía con la bolsita del supermercado y todas las medicinas. Entonces, claro, era muy complicado saber qué medicinas tenía que tomar esa persona, porque a veces venía anotado en un papeluco. Ahora es mucho más cómodo, porque yo lo que les pido es, si es una persona que viene de su domicilio, la receta electrónica. Y ahí viene perfectamente detallado la medicación que tiene que tomar. Si tenemos alguna duda, pues llamamos al centro de salud de referencia o al hospital. A mí la semana pasada tuve que llamar al hospital, porque había una cosa que no entendíamos muy bien. Pues llamamos al hospital. Después de 10 años trabajando, ya tenemos muy buena relación con los diferentes centros del sistema público de salud. Pues llamamos, preguntas y siempre trabajamos de forma coordinada. En el caso de Rosario no ha sido necesario, porque ella no ha acudido a hacer rehabilitación a Valdecilla. Pero, por ejemplo, tenemos pacientes, sobre todo de neurología, que hacen una rehabilitación compartida. Es decir, acuden algunos días a la semana, que Rosario viene a la ambulancia a buscarles y van a Valdecilla a hacer rehabilitación. Y cuando hacen rehabilitación allí por la mañana, a veces luego por la tarde en la residencia. O los días que no hacen rehabilitación allí. Y intentamos siempre coordinar para que al final quien sale ganando es la persona mayor, complementarnos mutuamente. Entonces, bueno, pues así la verdad es que muy bien. La verdad es que la gente, lo que decía Rosario, yo creo que además de ser buenos profesionales, son buena gente. Pues estamos hablando de las enfermeras, la fisio. No, 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 el ambiente de las enfermeras es muy bueno. Y luego entre la gente mayor, la verdad es que es muy divertido. O sea, yo a veces me río mucho, a veces me enfado, pero a veces también me río. No deja de ser una pequeña gran familia, ¿no? El ambiente en el comedor, pues está muy bien. Es decir, hay señoras de mesa, mesas de señoras, mesas de caballeros. La gente se ayuda mucho entre ellos, ¿verdad, Rosario? Sí, se ayuda mucho. Además está como muy controlado todo. Entonces, la mesa nuestra, que somos seis, las que dicen que es de señor ahora, pues nos estamos como muy unidas. Sí. Luego tenemos un residente que es el que se ocupa del jardín, Rosendo. Tratamos de que la residencia no sea un sitio frío donde uno entra, sale, va a lo suyo. Si no, un poco yo creo que tenemos que conseguir entre todos, entre la gente que vive aquí y la gente que trabajamos aquí, esa ayuda mutua, esa colaboración, esa relación humana que es lo que hace que este sitio sea diferente, ¿no? Es que lo que decíamos al principio, es decir, el concepto de asilo antiguo, pues eso ya pasó. Fue una etapa, unos años. Esto no tiene nada que ver hoy día las residencias, no solamente esta, en general la mayoría, han dejado de ser un asilo, un sitio donde ibas, dejabas al viejo hasta que se moría, ahí lo dejabas tirado, no lo ibas ni a ver, ¿eh? Y entonces era una situación muy triste a la cual nadie queremos ir ni nadie vamos a querer adaptarnos a ello. En una situación más idílica y más moderna, que es esto, evidentemente ya los hijos, yo tengo tres hijos. Uno vive en Alemania, bueno, dos viven en Alemania, otro en México, cada uno con su profesión, cada uno han hecho su familia, el día que a mi mujer o a mí nos pase algo, ¿a dónde vamos a ir? A una residencia, ¿eh? Es decir, eso ya es un concepto más moderno. Antes decías yo a una residencia ni hablar, yo a mi padre, a mi madre no los voy a mandar a una residencia. Es decir, que esto ha evolucionado, siempre estáis, por ejemplo, en el caso vuestro estáis haciendo cosas nuevas, que si ahora no los atáis, que si ahora les dais estimulación neuropsíquica, que si ahora, es decir, que vais cambiando y esto es un proceso activo y un proceso cambiante. Es decir, ya no es ese sitio donde estaba la monjita, que te metían allí en el asilo con la monjita y que el viejo se muera allí, que ya no moleste en casa. También hay un concepto que hay que cuidar al familiar en casa, sobre todo y de acuerdo a las estadísticas, el 88% de los cuidadores son mujeres y sobre todo las hijas. Pero yo que no tengo hijas, no espero que mis nueras me vengan a cuidar. Entonces, espero que me cuidéis en una residencia. Pero además yo creo que ha cambiado lo que decías tú. Antes era para toda la vida y ahora la mayoría son gente como Rosario, gente que viene a hacer convalescencia y rehabilitación. Viene de forma temporal, porque también es cierto que antes una persona mayor se caía y se rompía la cadera y ahí se quedaba, nadie trabajaba. Cuando tú no trabajas, te quedas con una limitación muy importante. Pero ahora no, ahora se ha visto que con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, te recuperas. Hombre, igual te queda una pequeña lesión, una pequeña secuela, un poco de limitación, de dolor, pero puedes volver a recuperar tu vida normal. Es decir, yo siempre digo a modo de anécdota que no tenemos ninguna intención de secuestrar a la gente mayor. La gente mayor tiene que estar aquí el tiempo que quieran. Tienen que venir voluntariamente, obligatoriamente, voluntariamente y estar aquí el tiempo que quieran. Es decir, Rosario, en el momento en el que se ve a ella con ganas de volver a su casa, se irá a su casa. Y eso no era lo que pasaba antes, ¿no? Antes era para siempre. Sí. A ver, Pilar, tú qué... Dice Pilar que no quiere irse a casa. ¿Quieres irte a tu casa? ¿No quieres irte a tu casa? Hombre, Santander está muy bien. Pero es que una cosa es Madrid y otra cosa es Santander. Santander está mucho mejor. Santander es precioso, Santander es una maravilla. ¿Dónde has nacido tú? Yo era Santander. Claro, no vas a hablar mal de Santander. Y mi marido también era Santander, ¿no? El Rosario, o sea, ¿y aquí comes bien? La comida. Aquí es muy bien. La comida está muy bien porque es comida más bien blandita, porque la mayoría, lo que decimos, somos gente mayor. Y cantidades, pues, sobran. O sea, todo el mundo te dice, cualquiera te dice, ¿alguno necesita más? Le pongo algo más, te ofrecen más que lo que comes. O sea, que de la comida estáis contentas. Sí, 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 de la comida no hay ningún problema. No, no lo digáis porque te interesa, ¿eh? No le hagáis la pelota. Yo como no soy de buena comida, mucha comida. Yo me pienso que de la que. O sea, que os dan bien de comer. Sí, 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 yo de eso no tengo ninguna queja. Además, que es que yo nunca he sido de mucha comida. Entonces, ¿qué repetís, alumno, qué hay esto? O sea, comida sobra. Bueno, ellos tienen la suerte que sale la cocinera al comedor. Entonces, las cocineras, que son tres mujeres estupendas, se preocupan de que nadie se quede sin comer. Es decir, si alguien un día, por el motivo que sea, lo que hay para comer no les gusta, pues, en principio, siempre se les ofrece algo alternativo. Entonces, las tres cocineras, yo creo que la comida es comida casera. Pues, lo mismo que haríamos en nuestra casa. Y como en casa, pues, un día igual las lentejas están más ricas y otro día, pues, te gustan menos. Pero, en general, yo estoy a bordo con Rosario. Yo no soy nada exquisita, pero se come bien. ¿Y les hacéis comida especial como para diabéticos o para gente que pueda tener que comer sin sal? Hombre, diabéticos que tengan que llevar un régimen estricto para diabéticos hay muy poquitos. Tú sabes que la diabetes no cursa igual en un adulto normal que en una persona mayor. Entonces, solamente aquellos con una diabetes importante tienen un régimen específico, por supuesto. Luego hay gente que tiene intolerancias a la leche o alergias o etc. Sobre todo, a lo que más importancia le damos es a la gente que está más malita y que tenía dificultades para tragar y para masticar. Esos poquitos que he visto que son de colorines, ¿qué es eso? Bueno, yo no sé si en el comedor de Rosario y de Pilar hay alguno, pero sí que es cierto lo que dice Rosario. Claro, hay gente mayor y gente mayor que tiene dificultad para tragar y para masticar. Entonces, nosotros lo que hacemos todos los meses, pesamos a todas las personas que viven a la residencia, a todas. Y vamos llevando un control si pierden, ganan peso. Entonces, lo que sí hacemos es aquellas personas con unas necesidades nutricionales mayor, que es la gente que está con problemas de salud más importantes, más frágiles, les hacemos una dieta con un aporte calórico y de proteínas mayor. Y son esos turnis que tú ves, que es como el termomis de tu casa, pero lo que hacemos es trituramos por un lado el primer plato y por otro lado el segundo plato. De forma que eso resulta mucho más atractivo, con lo cual el apetito mejora y además el aporte en proteínas y en calorías es mayor. Y además nosotros medimos todos los meses el contenido de esa alimentación, para comprobar que efectivamente todas las dietas vienen diseñadas desde Sanitas, además tenemos un acuerdo de colaboración con Nestlé, con lo cual llevan un control muy exhaustivo de la dieta y cuidamos mucho ese formato, que es lo que tú ves, algo que resulte atractivo. Bueno, Teresa, se nos acabó el tiempo y tenemos que despedir este programa. Muchas gracias por habernos recibido, muchas gracias Pilar y Rosario por haber estado aquí con nosotros, en el jardín, aquí tomando el sol. Sí, sí. Y bueno, y tenemos que terminar este programa. Así que nos despedimos del programa de Salud y Sociedad aquí en Popular Televisión. Buen veraneo. Y buen veraneo para todos. Y ya sabéis que si tenéis un problema con dónde dejar a una persona mayor, ya sabéis que aquí Teresa os va a acoger gratamente y en el resto de residencias también. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!